Bueno amigas, encontramos un drama que quiero mirar, que Pedrito me dijo que va a estar muy interesante porque es de nuestra época, se llama Undap Hara 1988 Lo que había en el año 1988, recuerdan lo mismo que veíamos en América, van a ver Recién la empezamos a mirar, lo mismo que usábamos en América, lo mismo que mirábamos en América Batman, los Warman Miren la señorita esta, la maestra Miren, todo lo que mirábamos nosotros acá también miraban lo mismo, en los años 88 La época de los 80 No sé si han visto este drama ustedes, pero empieza, empieza así No sé si han visto este drama, yo miraba todas estas películas Jackie Chan, ¿sabes? Jackie Chan, ¿sabes? Jackie Chan es el que se llama Yudokha, Janggu Gyeong, Juyunba No me acuerdo este, miren los estéreos como teníamos allá 1988, mes de marzo, mes de septiembre Soul Miren, miren, las cosas de antes Que bárbaro Me va a gustar este drama, así que bueno, si ustedes la encuentran, después voy a buscar el nombre en inglés Todo lo que usábamos teníamos nosotros en nuestras casas también Los manás de antes Que recuerdo, o sea, acá igual Como eran los años 80 en Corea del Sur Miren el estéreo, yo tenía también Bueno, amigas Vamos a mirar este drama, ahora sí Chao Segundo plato de Pedrito Segundo plato ¡Gracias! ¡Gracias!